Música Música Oye, Juaco Brujez Hermano mío Y la que manda el cáñamo Música Oye, Juaco Brujez Música Eso es pa' fe Música Oye, Juaco Brujez 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 Tiene la ceja encontrada y tiene una piel canelita Tiene la ceja encontrada y tiene una piel canelita Tiene una linda mirada y una bonita sonrisa ¡Ale, amiga! Tiene una linda mirada y una bonita sonrisa Tiene una linda mirada y una bonita sonrisa Voy a buscarme un amigo para que me lleve allá Y voy a buscarme un amigo para que me lleve allá Como yo no sé el camino, no la puedo visitar Como yo no sé el camino, no la puedo visitar Como yo no sé el camino, como yo no sé el camino Como yo no sé el camino, no la puedo visitar Este es el Cocha Molina Rey Vallenato por excelencia ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita!